Y dejamos el atletismo y hablamos de una disciplina que es poco conocida o poco practicada, mejor en el área metropolitana de Bucaramanga, el softball. Este fin de semana hubo actividad en la cancha de esta disciplina, en el estadio de softball, en el sitio, o mejor en la localidad de Real de Minas, en la capital santandereana. Allí este campeonato organizado por el Comité Municipal de Softball de Bucaramanga. Hay competencias para las categorías mayores de 40, plus 50 y senior master. Este partido, por ejemplo, es de senior master entre Santa Cruz de Girón y Carboneros. Finalmente ganó Carboneros 12 carreras a 9. Es el deporte de la pelota suave o de la bola suave, así se conoce, una derivación del béisbol y que tiene competencia ahora, entonces, los fines de semana en la capital santandereana. En Girón hay escuelas de formación también y se buscan adeptos, niños allí con inscripción gratuita para la formación en esta disciplina. Pues mire, este deporte fue deporte olímpico desde Atlanta 1996 hasta Pekín 2008. Allí salió de los deportes olímpicos y volvería entonces a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se está practicando entonces en la capital santandereana. Precisamente en Girón tenemos una escuela de formación por las escuelas de formación de la alcaldía para que practiquen el deporte, que vengan y hagan su sano esparcimiento, disfruten el deporte y no a la derogadición. Bueno, en realidad aquí este deporte es muy frecuente, yo como ven soy venezolano, estoy, bueno sí, el desobol aquí se ha incrementado bastante, de verdad que ha sido bastante grato compartir con compañeros colombianos que a pesar de que nos han enseñado también mucho a jugar el desobol.